La propiedad intelectual, la propiedad industrial, el talento, el desarrollo, las ideas ya llevadas a productos y servicios son del todo importante y son realmente el bagaje, el bagaje que hace mover a las economías. Desde el lugar más pequeño, desde el artesano más sencillo hasta los grandes desarrollos tecnológicos. De feras, mi estimado Oscar, es importante que este patrimonio de las personas esté debidamente protegido. Mi querido Mau, fíjate que qué bueno que empezaste con el tema de intelectual, porque a veces cuando uno oye propiedad industrial, uno siente que las pequeñas empresas no pertenecen. Y pues para hablar justamente acerca de lo importante que es para todo negocio y para toda industria, su nombre y el intelecto que le puso, invitamos nada más y nada menos que a José Sánchez, quien es director del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Aunque hice la pausa porque justo antes de entrar le decía yo, pues es que eso lo aleja a uno, que es pequeña empresa tú. Sí, uno piensa en industria y piensa en las industrias así masivas, de grandes toques y grandes calderas, pero industria es todo lo que transforma. No es así, perfecto. Gracias por la invitación de estar aquí. Efectivamente, lo comentábamos hace rato, el concepto que engloba todo en la mayoría de los países es propiedad intelectual, pero incluye también la cuestión de los derechos de autor. En el caso de México se llama propiedad industrial porque los derechos de autor es una función que administra India Autor y está sectorizado en la Secretaría de Cultura. O sea, todos los que escriben, hacen música, los que hacen libros. Todos los que componen poesías, exactamente todo eso se registra en India Autor y sectorizado en la Secretaría de Cultura. ¿Y todo lo demás? Todo lo demás cae con nosotros, pero les decía que en el caso cuando hay una controversia de una obra literaria o de una obra de arte, pues el que tiene la facultad es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, poder juntar a las partes para dirimir las controversias. Ahora, hay un punto importante que es, normalmente oímos de ustedes cuando hay escándalos sobre nombres de grupos, por ejemplo, pero las pequeñas y medianas empresas son lo que realmente mueve a este país porque es la grandísima mayoría. El 80% de la actividad industrial y impensaria. Y a veces se siente que hay una separación. ¿Qué están haciendo ustedes desde el INPI para acercar a las pequeñas y medianas empresas, tanto de las ciudades como del resto del país, que no todo es ciudad? Mira, pues desde mi llegada, yo llegué en enero de este año, y desde mi llegada tuvimos el día uno y dos un taller de planeación estratégica con el fin de conjuntar dos aspectos. La experiencia de la gente que tiene muchos años de trabajar en el Instituto del INPI y nosotros que llegamos, pero llegamos con otra visión de lo que estaba. ¿Cuál era esa visión que estaba y ahora cuál es la...? Mira, bueno, como es natural, pues el INPI atendía a sectores industriales y económicos maduros, vamos a decir, y no lo hacía directamente, lo hacía a través de despachos de abogados, fundamentalmente, y encontramos de que el INPI no era conocido en grandes sectores y en regiones del país. Déjame hacer una pausa aquí. Esto quiere decir que no necesito contratar a un abogado. Yo puedo, sin ser abogado del INPI, buscar registrar mi marca. Eso fue una de las primeras campañas que lanzamos, porque el gran giro que le dimos fue, primero, abrir el INPI, porque estaba un poco cerrado, ¿sí? Abrirlo a todos los sectores y a todas las regiones, porque, como les decía, regiones completas, sectores sociales, los sectores, sobre todo, que más necesitan el apoyo, pues no era conocido. O si era conocido, era un ente muy alejado, ¿no? Y como que era muy complicado acercarse al INPI. Se ve una nébula ahí, burocrática y, perdón la frase, pero aristocrática. Ay, 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 vamos a llamarle, estaba descuidado, no era conocido. Y, por otro lado, pues cerrado, precisamente, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Abrirlo. Abrirlo a todos los sectores y a todas las regiones. Yo me he pasado recorriendo, he tenido reuniones con 30 Secretarías de Desarrollo Económico de los estados. He recorrido personalmente... ¿30, o sea, casi todo el país? Sí. Y he estado personalmente en 16 estados firmando convenios. Aquí hay que resaltar que uno de los factores que se hizo durante esta administración del presidente López Obrador fue decirle a las Secretarías de Desarrollo Económico de los Estados Unidos, oigan, también pónganse ustedes a trabajar. Por lo que es importante que te estés reuniendo con ellos para que este trabajo y estas industrias que se están creando, pues, se fortalezcan y nos fortalezcan la economía. Claro. Además de que son oficinas que están más cerca en las regiones y en los sectores. Claro. Y ahí están... Y de las problemáticas. El INPI está sectorizado en la Secretaría de Economía y la secretaria Raquel Buenrostro también ha impulsado mucho el interés de que podamos trabajar. Ella habla de la democratización, por ejemplo, de los servicios y de las funciones que tiene la Secretaría de Economía. Nosotros, en el Instituto, hablamos efectivamente de democratizar la propiedad industrial al abrirlo y al acercarlo a los sectores, porque ese es el otro aspecto de la estrategia. Hemos acercado los servicios sustantivos. Esto significa, José, que, por ejemplo, en el caso de la gente que, no sé, textiles oaxaqueños, que son hermosísimos, ¿no? Digo, yo tengo una guayabera así tejidita a mano de florecitas, pero hacen diseños únicos que, de repente, aparecen reproducidos en las grandes casdenas o en las grandes marcas internacionales. Vamos a decirlo de forma elegante, en las pasarelas. En las pasarelas. En las pasarelas. Internacionales. Pero no le pagan un clavo de derechos de autor o de creatividad al diseñador original. A veces, voy a poner, ¿no?, los ejemplos de las grandes marcas, ¿no?, que tienen, están relacionados con un producto específico que tienen un valor altísimo, pero que uno dice, no, bueno, pero si esa marca no está vendiendo ese refresco, pues ya no tiene el valor. Pero se nos olvida que hay muchos otros temas alrededor de la marca, tanto como nuestro nombre, ¿no? Y eso tiene un valor económico y sí pierdes dinero como pequeña y mediana empresa, obviamente las grandes, pero como pequeña y mediana empresa, si no tienes en orden el nombre de tu marca. Así es. ¿Sabemos a cuánto ascienden esas pérdidas o es difícil calcular? Mira, es difícil, pero sí lo puedes ver más que nada en los diferenciales de precio entre lo que puedes comprar un producto. Tú mencionabas las prendas de vestir de Oaxaca, por ejemplo, y que luego las ves en tiendas de exclusivas, con tejidos preciosos en Europa o en Estados Unidos. Y te das cuenta de que, bueno, lo que hacen es cambiarle la etiqueta. ¿Cómo le están haciendo, Pepe, para que estos productores en los estados en los que has estado visitando se acerquen a Limpi y digan, ahora sí, no sé, mi tejuino, el tejuino helado ese de Nayarit, me encanta. ¿Cómo están haciendo para que los productores registren sus marcas? Pues todo es motivo del acercamiento. Vuelvo al ejemplo de Tequique. Decidimos tomarlos de la mano desde el inicio del proceso. Y les dijimos, a ver, no es complicado el registro de tu marca. Tequique es un pueblo en donde hay aproximadamente 400 productores de guayadera. Y ahora nos encontramos también en Monterrey, porque estamos yendo a todo el país, ¿no? Sí estamos yendo énfasis en el sur sureste de México, porque era una región atrasada, ¿no? Sí, sí. No atendida. Sí, sí. Pero también en Monterrey nos encontramos la capital mundial de la machaca. Ah, muy recién. En Ciénegas. En Ciénegas. En Ciénegas. Oye, está muy bien. La capital mundial de la machaca. La machaca. Vamos a armar la machaca. O sea, eso es para registrarse, ¿eh? Entonces, mira, nos ha permitido una de las cosas que creo que ha ayudado mucho, y al combinar la experiencia de la gente que estaba ahí con nosotros, que venimos de un movimiento social de abajo, y que ahora que somos gobierno, pues tenemos que ser congruentes, ¿no? Pues esa combinación nos ha dado magníficos resultados. Porque rápidamente nosotros pudimos entrar en la problemática del INPI y también les fuimos cambiando el chip. ¿Ya ha aumentado el número de registros comparativamente con los años? Ahí te van algunas cifras. Mira, queda lo que pasaba, que las figuras más conocidas, por ejemplo, de la propiedad industrial, era la denominación de origen, ¿no? Pero hay cifras de la que traían de denominación de origen. Pero cuando nos metemos un poco más al aspecto estricto, la denominación de origen, ustedes saben, nació con el vino en Francia. En Francia, en México, el sector más maduro, más organizado y más avanzado, por supuesto, son los tequileros. Los tequileros se ufanan de que encuentras tequila hasta en el Tíbet, ¿no? Sí, ahí está parada, hasta en el Tíbet. Pero es una figura que fue, con el paso de los años, madurando. Y, ¿cuál es el problema de la denominación de origen? Que tiene ciertos requisitos que no es fácil que cumplen los productores, menos o pequeños o medianos productores. Entonces, ¿cuáles son estos requisitos? Tiene que tener una norma oficial mexicana. Tiene que tener un consejo regulador. Y, por supuesto, esto implica una organización muy acabada. Eso no es fácil que se dé en la realidad. Pero la nueva ley federal que se emitió en diciembre de 2020 y entró en vigencia prácticamente en 2021, trae otras figuras que ya estaban, pero que no han sido suficientemente explotadas, como la indicación geográfica. ¿Indicación geográfica es de lo que se puede aprovechar? Así es, y eso es lo que estamos promoviendo. Se han disparado de cuatro indicaciones geográficas que habían. Llevamos 34. Ah, pues ahí está el número. 34. De todo este recorrido que has hecho por los 30 estados y de todo lo que has escuchado, ¿con qué te quedas y qué le dirías tú, así en una frase muy concreta, qué le dirías tú a la gente para que vaya limpia y se acerque y registre su marca? Primero, no necesitas un abogado. Segundo, por el tamaño de las empresas y de los microempresarios, ¿no? Segundo, te apoyamos directamente a través de estas cinco oficinas. Ok. Te asesoramos, te capacitamos y te, en algunos casos que realmente han sido conmovedores, a mí me conmovió mucho, por ejemplo, la catrina de Capula. Se producen unas catrinas bien elegantes. Sí, sí, pero hermosas. Hermosa. Y le dijimos, este, te vamos a tomar de la mano. Así como lo hicimos con las Weaver. Y hasta que te entreguemos la marca, te dejamos. Pepe, José Sánchez, director del INPI, muchas gracias por haber estado en esta billetera y mostrarnos este cambio, este rostro, que como decía, Oscar, tú no es el industrial, no es el de los fierrotes, es el del día a día. Así es. Y esto solo te lo da el conocer la realidad. Pues ahí está. Porque estar desde el escritorio, muchas veces no te das cuenta de que la realidad es otra. Pues a seguir. Y bueno, seguimos el principio, perdón el comercial, pero seguimos el principio del presidente. Menos escritorio y más territorio. Muy bien. Pues ahí está. Esto es La Billetera. Nos vemos la próxima semana. Y ya saben, registren su marca, incluyendo su nombre.